Toda clase de zapatos. Señores, aquí estamos para que nos podamos autoservir unos con otros. Este reparador de calzado nació de mi corazón hace 30 años. Aquí pasaba hace 30 años por estos lares, reparando zapatos hace 30 años. Tal vez usted alguna vez lo haya visto caminando por su comunidad o bien escuchándolo. Se trata de Alejandro Gutiérrez, quien brinda sus servicios a domicilio como zapatero en Pérez Celedón. Ni el sol ni la lluvia son obstáculos para este hombre, quien ya tiene años de dedicarse al trabajo en la calle. Todos los beneficios trato de llevarlos directamente de casa en casa al servicio de la comunidad, porque como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas personas que les dan perecilla a andar cargando el montón de zapatos para llevarlos donde el zapatero. Entonces, caigo de oportunidad en esos momentos. También, como ustedes pueden darse cuenta, hay muchas personas que son olvidadizas. Se les olvidó llevar los zapatos donde el zapatero. Y hay prácticamente, cuando uno cae ahí, bendito sea Dios, se está salvatando. Se está salvando la tanda a la señora, al señor en ese momento. Don Alejandro tiene 49 años como zapatero y ofrece su trabajo de casa en casa. Afirma que esta labor no es sencilla, pues tiene que recorrer varios kilómetros y muchas veces decenas de casas para conseguir un cliente. Fieras que la gente corresponde muy bien. Aunque hay veces, avanza uno 200, 300, 500 casas. 200, 300, 500 casas avanza uno y no le sale ni una sola, ¿verdad? Que diga, hey zapatero, te necesito. No, de ninguna manera. Hasta que por fin por allá aparece una que le dice, y ese tal vez ya uno hace unos 2.000, 3.000 colones. Y así, en un día, pues va uno solventando la capacidad económica que más o menos uno necesita. Para ofrecer ese servicio, transformó un carrito de compras en su mayor aliado. Le hizo algunas adaptaciones en las ruedas y aquí anda todo lo que necesita. La reparación que usted necesita, este zapatero se lo hace, pues cuenta con todas las herramientas, pegamentos y equipo para trabajar. El asunto más que todo es que eso, que ustedes ven ahí abajo, las ruedas, las cuatro ruedas, todo eso ya tiene un costo, gracias a Dios y a la clientela, de 135.000 colones. Eso me ha costado solamente la transformación de abajo, ¿verdad? El carrito me lo regalaron, allá por el lado de Pavones, un señor muy generoso me lo regaló, porque ahí estaba botado en un patio y ahí, entonces me lo regaló y eso me ha bendecido mucho porque gracias a Dios he podido lograr el éxito. Sí, pero ahí ando con todas las herramientas, como dice usted, todo, todo lo ando cargando, todo, todo lo que una reparadora y calzado necesita en un puesto de avanzada, digámoslo así, en un lugar alquilado y todo, todo eso está aquí en el carrito. Don Alejandro está casado, es padre de tres hijos, tiene cinco nietos y dos bisnietos, afirma sentirse feliz con lo que hace y lo único que pide es que lo apoyen. Si usted desea contactarlo, puede llamarlo al número telefónico 6003-9262. No hay problema, aquí los tenemos, aquí está su capatero personalizado.